Primero, agradecer la bienvenida de los parlamentarios, de los europarlamentarios, que hoy pudieron llegar caminando al parlamento, que hoy pudieron llegar y acceder libremente. Lo digo de esta manera porque es parte de la lucha cotidiana que tiene hoy el venezolano, para ir a trabajar, los parlamentarios para acceder al Palacio Federal Legislativo y sencillamente hacer, por lo cual fueron designados y votados por los venezolanos, para poner fin a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Son 7 millones de venezolanos hoy en emergencia humanitaria compleja. A esta hora el JM de los Ríos, el principal hospital pediátrico de Venezuela, no tiene agua a esta hora para tratamientos médicos, para tratamientos oncológicos pediátricos o simplemente para atender una emergencia. Estoy aquí hoy en nombre de esos venezolanos que no tienen voz. Este reconocimiento deja una causa, es la causa de la democracia, de la libertad, de la dignidad. Valores que compartimos con Europa, con el Parlamento Europeo, el cual debo agradecer profundamente. Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas, para poner fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia. Tragedia que solamente hoy no es solamente venezolana. Hay 5 millones de migrantes venezolanos. La segunda crisis de refugia más importante o más severa del mundo, luego de Siria, Sudán del Sur o Yemen. Esos tres países que acaban notificados luchando la dictadura. Militarizó el Parlamento Nacional el 5. Militarizó el Parlamento el 7. Todos los diputados valientes, debo decir, hay un reconocimiento aquí desde el Parlamento, desde el espacio de los diputados, el reconocimiento a todos los diputados y parlamentarios venezolanos que no se han rendido, que han resistido. Hoy lamentable y aprovecho también este valiosísimo espacio para hacer el reconocimiento a una muy especial. Adi Valero, diputada por el Estado Mérida de Venezuela, paciente oncológica. El 30 entró por su estado de enfermedad al hospital, a la clínica. Casi inconsciente, el 4 de enero, la dictadura trató de chantajearla para ir a votar el 5. En mi contra. Como si fuera de una votación de una persona u otra, cuando es la votación de todo un pueblo defendiendo la democracia. Adi se negó, Adi Valero, paciente oncológica. Dijo que ella prefería morir a que Venezuela muriera por su voto. Hoy Adi murió. Pero Venezuela está viva. Vive en la resistencia y en la defensa de sus profesores, exigiendo, protestando, manifestándose por una elección libre. Es la gran petición de los venezolanos. Sepan que los venezolanos no solamente están firmes, sino determinados. No hay un país dividido en Venezuela. Hay un país unificado. En torno a conseguir la libertad y la democracia. No es un problema ideológico. Como han querido hacer ver desde la dictadura. No tiene ningún tipo de valores fundamentales. De democracia, de libertad versus dictadura y tiranía. Los que financian hoy a grupos armados y terroristas versus maestros, enfermeras, con sus manos desnudas, enfrentando a una dictadura. Por el 15 de enero, los parlamentarios intentamos de nuevo ingresar al Palacio Federal como corresponde. Para hacer nuestro trabajo. Por lo cual nos votó el pueblo de Venezuela. Por lo cual soy presidente encargado de Venezuela. En ese caso no fueron militares, sino paramilitares. Los que dispararon a mi vehículo, intentando asesinarme, asesinar a diputados por hacer su trabajo. Los maestros ese día nos acompañaron. Por sus reivindicaciones. Por la cual les acompañamos en ese momento. Y disculpen la expresión. Pero en ese momento les arrojaron excremento y orine a los maestros. Como si no fuera suficiente indignidad a ganar 3.5 dólares al mes para sobrevivir. Además los agreden de esta manera. Pero ya siguieron. Y siguen hoy. Sepan que en Venezuela. Y imagínenlo por un segundo. Que tenemos la capacidad de presionar. Las sanciones hoy. A pesar de ser polémicas. Son las herramientas que tiene el mundo libre para presionar. Hoy lamentablemente la dictadura no solamente persigue en Venezuela. Atropella, secuestra. Ayer secuestraba al diputado Ismael León. Porque yo estaba de gira en Europa. Denunciando, buscando apoyo a la crisis migratoria. A la emergencia humanitaria. En Venezuela. Para tratar de cercenar el parlamento. A pesar de eso. Los venezolanos han mantenido firmes. A pesar del financiamiento indirecto que hace la dictadura de Maduro. Con extracción ilegal de oro. Asesinando el Amazonas. En este momento desplazando etnias indígenas en nuestro país. El arco minero representa 112 mil kilómetros cuadrados. Principalmente del Amazonas. Están siendo destruidos hoy también por la dictadura. Para financiar al ELN. A la disidencia de las FARC. A células terroristas internacionales en Venezuela. Tomar acción por Venezuela hoy. Es tomar acción por la libertad. Por la democracia. Caracterizar este oro como oro de sangre. Es una acción que puede hacer Europa. Estoy seguro que van a dar los pasos necesarios para poner fin. A ese flagelo. A ese ecocidio. A ese etnocidio. Y en definitiva la defensa de una causa. Que es la dignidad. Que es recuperar la normalidad. Que queremos y necesitamos hoy los venezolanos. Que es también apoyar a Colombia, Perú, Ecuador. Cuando están recibiendo entre 1.6 millones en el caso de Colombia. A un millón en el caso de Perú de migrantes y refugiados. Perú de migrantes.